El paso elevado de avenida Constituyentes está mal planeado y no resuelve los problemas de tráfico vehicular en esa zona. Por el contrario, genera más problemas viales que antes no se presentaban, señaló el presidente de la comunidad politécnica de Guerrero, Hugo Arismendi. En la lateral de esta avenida se han registrado accidentes y se generó un cuello de botella, sobre todo en horas pico. No fue una obra planeada y que además no cumple con un estudio de vialidad para uso urbano. Es como hacer una calle urbana, pero elevada. Previo a la obra, se debió realizar un estudio de capacidad de tráfico, el cual no se tiene, de ahí que no resuelva el problema de congestionamiento vehicular. En este caso, el problema, en lugar de dejarlo en Avenida Ejido, se lo llevaron unas cuadras más adelante y unas cuadras más abajo. Pero el problema, ahí está, no lo quitaron. Edwin Saratenalente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.